Ya con la película de Flash prácticamente el DCU va a ser reiniciado Por lo cual todo lo que hemos visto hasta ahora del DCU va a cambiar para siempre Por lo cual podríamos decir que hemos terminado una primera fase de DC Lo cual es gracioso porque literalmente esta primera fase por así decirlo Ha tardado mucho más tiempo que la primera fase de Marvel Por fin dieron el primer paso, bien hecho Y lo que nos ha dejado este universo, bueno han sido cosas bastante interesantes Como podría ser la película de Aquaman o la película de Wonder Woman Y quitando el Escuadrón Suicida 2 que algo me dice que ya no será parte de este universo Uy bueno desde el principio nunca fue parte Sino que será parte del siguiente universo Pues quiero decir cual es mi película hasta ahora favorita del DCU Y es obviamente que es Shazam Ya muchos youtubers han comentado que ha sido porque es divertida Porque es entretenida Porque el Dr. Sivan así es intimidante A comparación de los demás villanos de DC Y porque tiene un buen desarrollo de personajes Y en particular, y la razón por la cual yo pienso que es la mejor película del DCU Es porque el tratamiento de Billy Batson con su nueva familia es mucho más natural Es decir, es mucho más humana Veréis, seguramente ya estaréis hartos del típico tema que siempre dan en las películas de Disney O en otras películas de Warner En esa en que dicen que los verdaderos padres son los que crían Y sí, eso es verdad La crianza es lo que realmente fomenta esa paternidad Aquella persona que se preocupa por ti Sin embargo, cada vez que veo que tocan este tema O son superficiales Se basan en una relación también de mutuo desagrado entre las dos partes Es decir, entre el hijo adoptivo y los tutores Eso o porque alguna extraña razón Uno de los hijos o hijas Tiene la sensación de que quiere realmente conocer a sus verdaderos padres Y a ver, todas estas problemáticas realmente tampoco están mal Si son problemáticas reales Si son problemáticas que han pasado Sin embargo, si tuviese que decir una problemática que es mucho más común Es la que muestra con Billy Batson Él no simplemente quería conocer a su madre verdadera Sino que quería sentir que él nunca fue despreciado de niño Que su madre nunca lo abandonó Sino que simplemente lo perdió Queriendo preservar así el recuerdo Y aferrarse a la idea de que su madre realmente sí lo quería Y que su madre nunca quiso abandonarlo realmente Negándose a sí mismo tener una nueva familia Y unos padres que realmente lo quieran Aquí abordan una problemática real Y es que el hijo adoptivo Es quien realmente se cierra Para evitar querer a sus nuevos padres Porque se aferra a la idea de sus viejos padres O en el caso de Billy a su madre Mientras que los padres adoptivos aún así dan su amor incondicionalmente Y, por cierto, no me acuerdo bien si esto lo llegaron a explicar en la película Pero resulta que en los cómics estos padres también fueron hijos adoptivos Por lo que no solamente conocen cómo se debe sentir Billy Sino que sabiendo cómo se siente Es por lo cual decidieron adoptarlo Porque son adultos que quieren evitar que otros niños sufran lo que ellos sufrieron cuando fueron niños Básicamente un sentimiento de responsabilidad y también de amabilidad Y únicamente Billy se da cuenta de que realmente ellos son sus verdaderos padres Cuando se encuentra con su madre y descubre que sí, lo abandonó a propósito Porque no tuvo el coraje para poder criarlo Mientras que sus padres adoptivos sí tienen el coraje para poder criarlo Sí tienen la voluntad y esa amabilidad para hacerlo Me gusta tanto esa escena porque no es como en otras historias Donde prácticamente el protagonista se da cuenta de todo eso en una especie de memoria o en un momento Sino que es tan natural porque para darse cuenta tuvo que literalmente ver a su madre antigua Tuvo que chocar con la realidad, sus expectativas chocaron con lo que realmente ella presentó Y ya con solamente eso superó toda la película de Snyder Sí, ya sé que me van a afunar pero para mí es eso